Me dices que te olvide, que ya no te hago falta y que sin mi cariño puedes vivir igual y todas las promesas de amor que me juraste tan solo son palabras que el viento se llevó Traté de olvidarte y no he podido, traté de alejarme y estoy contigo aunque el destino mande seguir otro camino que seguiré queriendo cariño mío Ay, 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 así es mi amor querer sin ser querido, amar sin ser amado Ay, 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 así es mi amor amarte es mi castigo y no tendré perdón No alcanzo a comprender que pasa en mi corazón Si hay otro entre los dos, si tanto me has querido Si estando junto a ti parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un tigre herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón No quiero tu rencor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Que cada día que termina es un fracaso, amor No puedo comprender que pasa entre los dos, si tanto me has querido Si estando junto a ti parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un tigre herido Si en algo te ofendí, no quiero tu rencor, yo quiero tu perdón Que vuelveme el sentido, de vuelveme el sentido Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor